Dígame su nombre. Julio Goya, conocido por Julio Goya, Villacerro y donde quiera por acá. ¿Qué es lo que usted le quiere decir a la opinión pública, a las autoridades? Bueno, que hagan justicia. ¿Por qué? Que hagan justicia, porque aquí es mejor matar a un perro y no matar a una gente. El que mata a una gente está suelto a dos o tres días. Pone una fianza y se va. Aquí un millón de pesos son diez mil pesos. Entonces, mi esposa, mi esposa que hoy estoy cogiendo lucha, vino de Nisibón a lavar una ropa, hacer diligencia, y a las siete de la mañana, un motorista imprudente, me la mató. ¿Cómo me la mató? Presentamos los videos y todo a su derecha. Ese es el caso del cerro que se ve una señora y que viene un joven y la batea. Ese mismo es el caso. Y luego la señora murió camino al hospital. Esa es la señora, Ramona. Sí. Mayreli Cedeño, apellido. Está el nombre de ella. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que cuando nosotros creemos que el tipo está preso, no nos dimos cuenta, ya era cuando estaba suelto. ¿A dónde anda? Andando en el cerro, como que nada pasó, nada pasó. Entonces, hubiera matado a un perro por ahí, estuviera preso todavía. Como fue una perra, que parece que fue una perra que mató, y que no tiene familia, y que no tiene nada, el tipo anda suelto por ahí, para arriba, abajo. Le traímos los videos, presentamos los videos, presentamos todo. Andando se vio y le dijo el fiscal delante de mí, le dijo, pero mire su motor, y fue usted. Y dijo, sí, fui yo que la maté porque ella me atravesó. No fue que se atravesó, fue él que fue y le dio a ella. Y ya anda como que nada pasó por ahí. ¿Qué tiempo hace de ese accidente? Dos meses, hace tres meses y pico, y él tiene dos meses y pico suelto. Ya. Nos dimos cuenta, preguntando y averiguando la vida de él, porque le dieron dos meses en Anamulla, no lo llevaron para Anamulla, por X cosa, no sé por qué, y cuando nos dimos cuenta de por qué estaba suelto. ¿Qué pasó? No sé ahí. ¿Usted entiende que él debe estar detenido? Debería estar detenido, porque no fue un accidente, fue una imprudencia. Fue una imprudencia que fue y la mató. Y como mataron a esa, han matado mucho y hay muchos lisiados, con piernas lisiadas, que en la serie de su casa, los motoristas levantando, los han matado. La policía lo aprecia y el Mediterráneo lo suelta. Entonces, cuando me dice, me ofrezco cualquiera, hacer justicia con su propia mano. Matar a una gente no importa. No mate un perro porque cae preso, pero una gente usted la puede matar donde quiera, que no cae preso, pone 10 mil pesos de fianza y para su casa, volado. ¿Su nombre, mi don? Julio Goya.